La caqueta Hombre, vayas, vente a lorar Con la mora y la cañeta Y río, viento, viento, inocencia por los reyes Ya no pintaremos las fiestas de la hora escrita Que el columpio se quedó con tu risa Prefiero escribir las palabras sombras Son las palabras que han de cantar Con la mora Y el chino de arte cuatro El puente de Teguá El cante bueno es cuyo en los cuantos El arte de la pintura Recuerdo nuestro cante Cintura de la guitarra Y el baile de los pinceles Mi río tinto, viento, inocencia, no maré Ya no pinta la mala suerte Y la grita que el columpio Se queda con tu risa Prefiero escribir las palabras solas Somos las palabras que han de cantar Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre Tu nombre